¿Qué es el sistema ISTE? El Departamento de Salud Municipal abonará con otros servicios médicos y además realizará la organización de este evento y bueno ya tuvimos un evento de ejemplo en la zona centro de la ciudad el año pasado y a partir de este año iniciamos con uno o dos eventos o una o dos ferias de salud por mes a desarrollarse en las diferentes zonas de esta ciudad. La ventaja es que tenemos medicina general pero también tenemos especialistas que van a estar atendiendo a la población gratuita de manera gratuita. Sin importar que estén afiliados al ISTE es para la población en general es un programa de servicio comunitario por así decirlo del sistema ISTE. Sí, con el CODE estamos por iniciar. En este mes vamos a arrancar la implementación de unas nuevas escuelas deportivas. Va a ser un centro regional de alto rendimiento. Vamos a ser el primer centro regional de alto rendimiento del estado. Estamos con CODE colaborando y vamos a tener a la par de las escuelas de remo y canotaje que ya están establecidas aquí en la ciudad. Tendremos la escuela de lucha olímpica, de badminton y de tenis de mesa ya como escuelas oficiales de CODE en nuestra ciudad. Y aparte vamos a agregarlas a una red de escuelas municipales deportivas que esas las va a coordinar y desarrollar el Departamento de Fomento Deportivo donde vamos a tener frontenis, box, béisbol, fútbol femenil infantil y vamos a tener también alterofilia. ¡Gracias!